De Rocha Imaginar que eres una tentación Vuelves loco cualquiera Eres de lo mejor Tu cuerpo es como una caldera Te toco y me calmento como esterma de vela Ya sensual, tu ritmo sensual Tu vientre sensual, tu obligo ya sexual Mi deseo de tenerte, eres rica, espectacular Tus dedas me dejan en estado fan igual Al bailar se te sube la paliza Cuando gozas y sonríe todo en mi Si aquí ya veo el reniegue que cae de tu espalda Soy exaliente, soy tu emoción Tu pierna larga te tona Tu lona Eres la te tona Tu lona Te tona Tu lona Te tona Tu lona Eres la te tona Tu lona Te tona Te tona Infinitas situaciones cuando toco tu cuerpo Cuando llega un momento de extremo Movimiento, sabor a púntica con crema Con olor a funk Esto es mi plema Esto me quema demasiado Tu aliento es mío Y no me dejo un poco excitado Yo quiero más y más y más de aquí Más y más de esto Dime que sí No bromeo la mejor de la noche Llevas sangre chilena Sangre de las mejores Por montones te desean Que sirvan, te huevean Ni siquiera lo miras Eres la dueña de esta fea Y tú sígueme fiéndote De esa manera no puedo resistir pensarte Yo la primera Esta música es igual que tú Esa candela Cancuro a algún nuevo rap Ya la della 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 del ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!